Hola a todos, soy Vicky y hasta por de nuevo en un vídeo de Happy Wheel Ya sabéis chicos, que si os gusta este tipo de vídeos, dadle al like Y si tiene apoyo al vídeo, seguiré subiendo más Vamos a ver por qué mapita Lo dejamos el otro día, que me va un poquito loco Y vamos a ver si se nos dais mejor Y podemos pasarnos a la mapita Vamos a ello Vale chicos, estamos en este mapa, creo que este le probé una vez Pero en el principio nada más Vale, sí, esto es lo que probé Y hasta aquí me quedé porque lo quité Interesante historia, pero es así de divertida Así que, vamos a ver Vale, esto supongo que es para que caiga con los pinchos Está clarísimo Tiene pinta de ser fácil este mapa De los que me gustan a mí De los que me vuelven loco Así que vamos a ver si se nos da bien Y por lo menos nos pasamos un mapa hoy Más que nada porque El último día creo que nos pasamos ni un mapa Me volví loco con todos Y no me pasé ni un puto mapa Así que, vamos a ver Uy, está la meta ahí Está la meta ahí Parece que está cerquita la meta Vale, ojo, que llegamos a un punto difícil Vale, esto nos remita los cráneos Tiene pinta de remitar cráneos Yo creo que esto lo mejor es pasarlo rápido, eh Incluso, a ver Vale, vamos a intentarlo otra vez De momento, parece la verdad que El mapa es fácil Esa zona parece que Había que pasarse despacito Más que nada porque al final Había unos pinchos Que lo mismo nos sacan los ojos, ¿sabes? Así que Cuando nos pasemos eso No se puede correr Más que nada porque al final Te espera una pared de pinchos Que lo mismo no mueres ahí Como la mejora de la esfera Porque murió ahí, por cierto No lo he dicho Así que vamos Intentarlo despacito Vale Ojo Pero tampoco tan despacito Vamos a ver Por Dios Vale Vale Estamos a ver por aquí Vamos a ver si Ojo por igual del tirón Vamos 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 Y aquí despacito Vale Uf Ojo Porque estamos ya En el final del mapa yo creo Vale Ojo por igual Pues esto Esto O sea Esto cuenta como victoria Bien lo sabe Dios Porque esta Esta es la meta ahí Mirad Esta Ahí Eso es la meta Victoria Moral Totalmente Así que vamos a por lo siguiente Vale chicos Estamos en otro mapa No se muy bien que tengo que Que hacer aquí Supongo que me tendré que meter Por el cañón ¿No? Digo yo A ver Que cojones Ah no Tengo que cargarlo ¿No? ¿Qué es esto? Que cojones es esto Tío Que cojones es esto Tengo que matar a las tortugas En serio Me van a matar ¿Verdad? Pero que mierda de mapa es este Que cojones es esto Bueno vamos a intentar lo que es Pasarnos este mapa O sea El principio es interesante Mira Le da al niño Me gustan los trenes Muy lógico todo Y ya empiezan a venir tortugas Así Porque si Tortugas que Creo que las tengo que enchufar con esto Así que a ver si pasa alguna Hostia Vamos Hostia pero es que a las lases Es jodidísimo Hostia es que a las lases Es imposible tú Me va a matar Vale ¿Cómo que he perdido? ¿He perdido? ¿En serio tío? Pues si la he matado Coge la bola Coge la bola No hay bolas Buah Buah chaval Es complicadísimo tú Uff Dame una bola Hasta luego Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Pero ¿Cómo? ¿Tengo que matar a las 3? Solo tengo que matar Si tengo que matar a 3 Igual lo consigo Es que no paro de venir Esto es puto imposible Vamos a poner un mapa Normal y corriente Por favor Voy a poner un mapa Normal y corriente Que no sea Locuras Bueno chicos Estamos en un mapa Que se llama Classic Happy Wheels O sea Happy Wheels Clásico Así que Más normal que esto Juegos ¿Qué es esto? O sea Vamos a reiniciar ¿Qué coño? Hay que hacer aquí Hay que ir despacio Yo pensaba que había que ir Rapidísimo Ojo Vamos Chicos de puta Hay que ir despacio tío Que perros Vale Caution Si es que lo pone ahí Si es que lo pone ahí tío Si es que lo pone ahí ¿Por qué no leo? ¿Por qué no leo tío? No lo entiendo No lo entiendo Es que lo pone ahí Vamos Despacito 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 Vale Despacito Ahora hay que ir por la cadena esta Vale Correcto Despacito Despacito Bueno Vamos a acelerar un poco No me deja que Esta madera Vale Bien Hola El niño Uff Se ha vuelto la novia Bueno da igual La novia No importa para nada Mientras nosotros Estamos vivos No No creo Uh Llevo una Llevo una flecha en la cabeza Me han clavado Una flecha En la puta Cabeza Vale Esto va ya por aquí chicos Voy a intentar Que ahora no maten a la novia Porque sería muy importante Que a la hora de que nos tiren las flechas Las flechas le dieran a ella Vale Uff Madre mía El niño y el padre Han acabado Hechos Pues eso Joder Que están Vale 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 Vamos para el ritmo Ojo Vale Impresionante Vale Pollas Este mapa chicos Me lo tengo que pasar Si o si Porque la verdad Que está bastante guapo Pero Tiene cosas Bastante jodidas Como por ejemplo Eso de De saltar Es bastante jodiente Ojo Uff No había acordado De la mierda De las bombas Tío Ojo chicos Ojo Porque Ojo Igual no será la novia Del pavo ese No será Eh Contorsionista O sea Lo estáis viendo Tío Increíble A ver La bomba La bomba Que me han hecho Que me han hecho Miren 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 Lo que hago haciendo Menos mal Que se ha matado Porque Se me iba metiendo Su cabeza En la rueda Uff He tenido un problemillo Con la novia Y atentos Ostia Que le estoy Le ha pegado Chaval Uff Y atentos A como va Con el brazo Pegándome Collejas Pues coño Vale Vamos Vamos Ahora si que si Esta es la buena Vale Vale Despacito 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 Uff Despacito Despacito Esta es la buena Tiene que ser la buena Si Vamos Vamos coño Buenas chavales No vamos a quedar aquí Espero que os haya gustado el video Ya sabéis Que os gusta Darle like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un subito Y adiós